Y aquí hasta el final, contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino, y su amor será nuestra razón. Y aquí hasta el final, contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino, y su amor será nuestra razón. Y aquí hasta el final, contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino, y su amor será nuestra razón. Para ti yo seré luz cuando lo puedas ver, para mí serás sol cuando llueva. Y aquí hasta el final, contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino, y su amor será nuestra razón. Y aquí hasta el final, contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino, y su amor será nuestra razón. Y aquí hasta el final, contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino, y su amor será nuestra razón. Y aquí hasta el final, contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino, y su amor será nuestra razón. Y aquí hasta el final, contigo, de hoy hasta la eternidad, Gracias a Dios, Señor, todos ustedes.